American Truck Simulator y hoy estamos en Texaco, vamos a mover líquidos y como vamos a mover líquidos necesitamos una empresa especialista en mover líquidos y para eso tenemos este skin que fue realizado por Eric Samdet de Fletera Continental de Líquidos mejor conocida como Flecoli y aprovechando que estamos utilizando el skin de esta empresa pues vamos a mandar un saludo a Josué quien trabaja en esta empresa él trae una unidad, trae un tractocamión y trae un full para ser más precisos trae un full, trae un doble remol que ahí anda circulando por las carreteras de México y pues bueno, vámonos directamente a lo que es el mapa para ver cuál va a ser el recorrido del día de hoy estamos en Fresno, estamos aquí en una planta ahí donde procesan petróleo y todo ya vamos a llevar un poco de diésel hacia Jackpot, vámonos para acá vamos a llevar combustible y es un recorrido que va a estar un poco largo ya tiene rato que no hago recorridos así un poco largos en este mapa pero hoy toca el día y hoy nos vamos a aventar un recorrido un poco largo ¿cuántas toneladas llevamos? ¿cuánto peso llevamos? de veras a ver, vamos a checar nada más ese dato ya para irnos llevamos diésel 19 toneladas, ok, vámonos ahora sí encendemos nuestra máquina pero vamos a acercarnos hacia la parte del motor aprovechando la vista del skin, vámonos escuchemos la máquina se escucha bastante bien vámonos ahora sí tenemos un viaje largo, entonces ya debemos empezar a avanzar, a recorrer y vámonos ahora sí, tenemos que poner muchísima atención para salir de todo esto aquí vamos tranquilos, vamos a salir con calma, no nos vamos a ir tan rápido porque estamos en la zona apenas de la planta, aquí no podemos correr aquí más nos vale que no corramos y vamos a poner el mapa para tenerlo también de este lado ok, va bien vuelta para la izquierda no, para la derecha, ¿verdad? derecha, derecha nos vamos a abrir aquí un poquito más para que pase atrás ya pasamos en la parte trasera, vamos a ver si podemos utilizar esto ¡ah! no le puse la otra opción, ni modo, nos vamos a ir con esto es vuelta hacia la izquierda Texaco estamos saliendo aquí de la planta de Texaco nadie de aquel lado, nadie de este lado vámonos ahora sí vámonos ahora sí ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está ya me bajé un poco más, me saltea algunas velocidades y ahora sí, vámonos hacia la derecha nadie viene de aquel lado no, ok, vámonos y ahora sí, agarrar carretera voy la caja, voy la caja el recorrido va a ser largo son 16 horas son como unas, ¿qué serán? exactamente son como unas 8 horas de Eurotruck Simulator hay que recordar que las horas acá son un poco más largas pero le vamos a correr le vamos a correr un poco más tenemos una caja que sí nos permita correr un poco más de lo habitual por ejemplo, ayer hice una prueba con una caja que estaba muy, con los cambios muy cortos era una de 13 velocidades y ya iba en 60 kilómetros por hora y ya había desarrollado todas las velocidades era una caja con los cambios muy, muy cortos para cargar muy pesado, quiero suponer y esta ya, esta no, esta sí está un poco más extendidos los cambios para poder correr entonces vamos a correr un poco si nos permite, claro si nos permite el camino vamos a correr si no, no vamos a pagar un poco de freno viene cambio nos vamos atrás de este o qué ah carajo, ya se me apagó aquí, vean a ver si no, vámonos hasta las bajas low blow venga, venga súbete, súbete, súbete es que está un poquito en subidita entonces es peligroso ahí venga, pásale, pásale ok, ya pasó este amigo de aquel lado no viene nada nos vamos oigan, oigan oigan la caja como hace de ruido eso es señal de que no metí bien los cambios, verdad otra vez ya, quítate vámonos ahí estamos que cambiadera traemos 18 velocidades mejor me hubiera traído uno de 13, verdad para no estar batallando tanto con los cambios con los cambios puedes estar cambiando para arriba, para abajo para arriba, para abajo ahorita nada más que salgamos de esta zona porque es zona todavía de población es zona todavía de ciudad pero ya nada más saliendo de esta zona de ciudad ya que agarremos carretera pues ya va a estar más tranquilo el asunto ya vamos a poder avanzar un poco más rápido pero aquí no, no tanto aquí ya vamos a exceso de velocidad debemos de ir un poco más lento así así tenemos que ir a 47, 45 kilómetros por hora pasando la zona todavía de la ciudad de Fresno y vamos a poner ya nuestra ah no, todavía no, todavía nos falta más espérenme que no se ponga en rojo no te pongas en rojo no te pongas en... y ya se puso en rojo vamos a ver si nos podemos parar ay, 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 ay alcanzamos a frenarnos vamos a esperar que se ponga en verde y vemos el skin aquí está de Flecoli con un tanque de Texaco llevamos diesel vamos para la parte alta del mapa y aquí está el T680 vámonos ya, ya se va a poner en... vamos a intentar despegarlo en primera a ver no, espérense, espérense ahí, espérense, espérense ya me hice pelotas ahí está, vámonos oh, se me apagó jaja ábrale pues vámonos en low, low ahí está vámonos una más déjame pasar compadre, espérame se me puso el rojo a la mitad se me puso el rojo a la mitad y ya no me querían dejar pasar inclusive podemos hacer algunos saltos vamos a checar aquí vuelta hacia la izquierda como está el tráfico no viene nadie a qué lado no, pero este ya se paró aquí este amigo ya se paró aquí y me va a dejar otra vez en subidita o ya no no, no tanto en subidita a ver venga, venga, venga y si me dejó en subidita el maldito ahí quedó como en subida ah no, pues ya ni tanto es porque se me apaga tanto a ver espérenme, espérenme vamos a poner freno venga, venga, venga ahí está y pasamos para aquel lado atrás de este nos aventamos ok y vámonos ya vámonos ya para acá vamos a saltarnos una saltarnos otra igual las bajas me las puedo saltar si no, no estamos tan, tan altos y ya aquí ya empezamos bien ya, ahí van desarrollándose ya vamos a agarrar mejor la otra parte vamos a agarrar el carril derecho y freno, freno, freno eso que suena así es porque como que vengo un poco más rápido y se alcanzan a levantar las llantas así está este juego freno, freno vuelta a la derecha es continua no viene nadie, no viene nadie vámonos pero ya no hubo necesidad porque ya nos puso el semáforo en verde y ahora sí, agarrar ya carretera queremos agarrar carretera ya basta de pura ciudad la ciudad es aburrida vámonos vámonos a la carretera que es realmente donde está el pan vámonos, vámonos 6 baja y 6 alta ahí va uno de Walmart y vamos a ver que tal está la carretera para este lado 80 kilómetros por hora y avanzando ya para nuestro destino que es Jackpot una es un pequeño va a ser un pequeño poblado seguramente pero ahorita nada más hay algunas empresas está hasta la parte alta del mapa hacia arriba y a ver que tal se nos pone el camino si encontramos un poco de tráfico pero tal parece que está tranquilo apenas estoy viendo allá en el horizonte un camión un camión muy muy a lo lejos estoy viendo apenas uno vamos a ver si le podemos dar alcance otra intersección más adelante miren ya la vieron vamos a pegar freno desde aquí desde la curva madre mía ahí le bajé demasiado no viene nadie no viene nadie no viene nadie de este lado no viene nadie de este lado vámonos si me bajé demasiado vámonos en la quinta vamos a subirle nada más una y en esta nos vamos a quedar porque es subida y esta subida está un poco pesada pues inclusive ya sí mira otro cambio pero no aquí nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar porque esta subida si es pesada es una subida que tiene mucho mucha inclinación y va la ram y ya hemos llegado pero aquí hay una curva muy fea que también le tenemos que poner mucho respeto esta curva es muy fea cuando vienes con mucha velocidad y ahora sí a partir de aquí acelera hasta donde podamos llegar tenemos que acelerar mucho venga vámonos una más 6 baja ¿qué hora es? ya son las 5 y si no vamos a agarrar un poco de noche por una parte está bien que agarramos un poco de noche para que el camino se nos haga un poco más entretenido ya de noche 7 baja y ¿cuánto nos hace falta todavía? 13 horas para llegar a nuestro destino ahorita nos las aventamos aquí va a ser lo más rápido lo que pasa es que todo tuvimos que cruzar toda la ciudad de Fresno esa fue la parte que nos entretuvo demasiado que la tuvimos que pasar pero ahorita ya es nada más pura carretera y ya es lo bueno que en carretera acá sí podemos avanzar mucho ya nos vamos hasta la 8 baja y avanzando con una buena velocidad ya vamos arriba de 100 km por hora 110 pero aquí sí se puede correr porque son terrenos son pistas o más bien son carreteras muy rectas aquí en esta parte vamos a encontrar carreteras muy rectas de repente va a haber algunos tramos como el que acabamos de pasar pero la mayoría son así son de este tipo recto, recto y sí puedes correr un poco más aquí me extraña que la línea de velocidad esté en 89 porque luego también está un poco más arriba está un poco más arriba pero vamos a cambiarle ahora sí a la última velocidad ya esta es la última la 8 alta 8 alta ya vemos por acá que tenemos un camión creo que es un camión que va de vacío ¿verdad? sí, va de vacío este amigo y trae una configuración de día creo se alcanza a ver como que es una configuración de día no sé vamos a rebasarlo sí, trae una configuración de día y vamos a meternos ahí estamos ya nos metimos a nuestro carril y seguimos un poco de freno de motor por la curva que viene un poco de freno y también del otro porque si la curva estaba pesada esta curva también que viene está pesada pero ya vamos a una velocidad adecuada para pasarla ya no hay tanto problema ahí vamos sí, es que esas dos curvas son las que siempre te frenan el ritmo porque son curvas que están pesadas vamos a encender las luces un poco ahí está ya encendemos nuestras luces y ahora sí estamos preparados para que se venga la noche ya que llegue la noche porque tal parece ser que vamos a hacer el recorrido la mayoría lo vamos a hacer de noche por una parte no está mal me agrada también la noche la ventaja de la noche es que hay menos tráfico hay menos tránsito en carretera esa es una de las ventajas que está el venir de noche vamos a pegar freno porque vamos a salir más adelante no es salida es una curva más bien una curva que sí está un poco presionada hacia la derecha y después hacia la izquierda aquí esta es la que está un poco fea bajamos una y vamos a saludar acá a nuestro amigo apenas va para aquel lado venga venga sube 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 94 kilómetros por hora 93 se reduce empieza la zona de columpios más adelante vamos a encontrarla aquí todavía no y volvemos a otra intersección hacia la izquierda vamos pegando freno de una vez vamos a reducirle con puro freno de motor no vamos a ayudarle vamos a ayudarle mejor pasamos 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 al parecer que sí de este lado no viene nada de este lado tampoco vámonos vamos a pasar un poco fuerte solo un poco no tanto y ahora sí agarramos otra carretera secundaria aquí son puras carreteras secundarias puras carreteras de un solo carril por una parte está mejor más interesante el asunto dando vueltas y todo eso estamos a punto de reducirlo a menos de 10 horas nuestro recorrido ahí estamos ya estamos 10 1 10 0 y 9 59 ya estamos a menos de 10 horas para llegar a nuestro destino que es Jackpot un destino que existe un poco lejos trayendo este tipo de contenedores que son como tanques cisterna deben de tener en su interior algunos rompeolas algunas placas para que el líquido no esté moviéndose de un lado a otro porque si el líquido se moviera de un lado a otro así libremente se voltea muy fácil yo creo que por dentro tiene un sistema así como de como capas vaya como vara como paredes vaya como paredes dentro algunas placas para que sirvan y aquí llegamos a tonopa llegamos a tonopa pero nosotros lo que vamos a hacer es es irnos hasta el fondo y nada más dar un solo giro porque aquí el mapa nos pone que demos el giro aquí en esta parte pero tendríamos que hacer giro a la derecha órale cabrón pon direccional vean se clavó como Juan por su casa y nosotros nada más vamos a hacer mejor este giro miren bajamos una más y aquí nos vamos a incorporar stop si tenemos que frenar completamente porque es una avenida principal ok no viene nada Juan ya no venga atrás de esta camioneta esta camioneta ¿para dónde va? para acá al lado ok vamonos vamonos ya me metí hasta el otro carril no me hubiese metido hasta acá y vamos a las altas ahí estamos cinco wow se hizo de noche llegó la noche ahora sí en este camino llegó la noche también traemos altas miren estas son para sacar radiografías pero estas casi no me gustan usarlas porque si están demasiado altas aunque igual y las voy a usar porque ustedes pueden ver con mayor claridad lo que es el frontal lo que es todo el mapa así con estas luces igual y si nos llevamos con esas luces vamos vamos ahora por la carretera número 6 esta es la carretera número 6 ya con destino a jackpot incrementando la velocidad pero ya se siente pesadito va pesado va pesado nuestro amigo 7 vamos a pasar a la última velocidad a la 8 baja ya nada más nos queda 8 8 alta y ya hicimos todo el recorrido de las velocidades con este Kenworth 680 a ver como se ve de noche por fuera ahí lo tenemos ahí y estaba recto no se porque me fui de lado a ver bueno aquí ya vamos a empezar con la curva ya vámonos con la curva porque si va aquí nos desbarrancamos ah no no hay barrancos verdad no no nos desbarrancamos pero pues no no es negocio salirse de la carretera aquí voy a dejar las altas por ese detalle va para que ustedes puedan ver mejor la carretera porque ya de noche la carretera pues se vería así así con las bajas pero mejor aventamos las altas y ustedes alcanzan a apreciar mayor detalle 114 kilómetros por hora y vamos a pegar freno porque aquí se acaba la carretera y estos amigos van a pegar un freno tremendo ahí está ahora sí empezamos con esta carretera secundaria venga venga sube sube estamos incrementando velocidad o no nos mantenemos por lo menos 91 estamos perdiendo 92 ganamos otra vez y a ver qué onda aquí con estos amigos no se alcanza a ver no se alcanza a ver no se alcanza a ver vamos a checar ahorita esta es una recta muy larga entonces yo creo que si nos vamos a aventar a ver no viene nada no viene nada ok nada más bajando este columpio nos aventamos vamos a bajar la luz que acabo que alcanzamos a ver un poquito los las calaveras de estos autos que tenemos al frente y ahora sí vamos a darle venga acelera 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 es pura recta pero aquí aceleraron también estos amigos vean el límite de velocidad está en 113 kilómetros por hora quiere decir que estos amigos también ya ya le subieron velocidad y pues a lo mejor nos vamos a ir aquí formados puede ser porque ya viene el terreno un poco accidentado y ahorita no quiero arriesgar nada no quiero no quiero jugarme la valla vamos a pegar freno y pasamos esa curva que viene a la derecha y ahí le vamos a meter candela ¿va? pasamos esta que viene aquí ya se frenan estos amigos no, no se frenen tanto no se frenen tanto ahora sí vamos a ver si los podemos rebasar aquí ya me estoy quedando es subida no puede ser si es una pequeña subida vamos, vamos, vamos aquí ya los quiero rebasar ya venga, venga, venga en esta recta estaría bueno rebasarlos pero si no los alcanzo no los voy a poder rebasar vámonos ahora sí ábrete vamos a rebasarlos viene una intersección espero que no se meta nadie ahí venga, venga, venga no viene nadie no viene nadie no no viene nadie por eso podemos pasar podemos pasar nadie viene hacemos un cambio para irnos un poco más alto y vamos a pegar un poco de freno aquí las altas para ver cómo está este asunto es vuelta hacia la izquierda no viene nadie todavía entonces nos podemos aventar todavía un poco de freno pero solo un poco y bajamos una velocidad vamos a rebasar este amigo también que viene acá un poco más lento y ya vamos a meternos a nuestro carril ahí está ya lo pasamos vámonos llegamos a él y vamos a dar vuelta aquí hacia la derecha ok freno de motor otro frenito de motor más freno de motor y vamos a hacer un alto total ok te bajo las te bajo las gipses perdón, perdón, perdón y no viene nadie no viene nadie de acá no, no viene nadie vámonos y nos vamos a ir por aquí por la orilla ahí estamos ya tenemos una más que no se ponga el semáforo quédate en verde quédate en verde y no se atraviesen miren, ya llegamos a Ellie y aquí también hay como casinos miren club y Nevada estamos en Nevada y qué más, qué más ah no, Nevada no o sí, Nevada ¿dónde andamos? ah no, sí, sí estamos en Nevada creo vamos a pegarle un poco más para adelante pasamos la población de Ellie y ahora ya nada más nos queda un terreno que es espérense, espérense freno, freno freno, freno y sí nos vamos a detener otra vez estos amigos no ponen el verde no están sincronizados los semáforos vámonos vámonos, vámonos, vámonos un poquito otra más otra más y vámonos para arriba ahí estamos y allá me van rebasando acá un amigo es que yo llevo cosas peligrosas es que yo llevo diésel yo sí manejo un poco más tranquilo ya se puso en verde vámonos vámonos, 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 vámonos vámonos y más adelante tenemos una recta muy impresionante es una recta muy, muy larga otra vez el semáforo freno, freno vamos a despertar a los habitantes de aquí tranquilo nos vamos a ir hasta las bajas hasta las bajas y otra vez se me apagó a ver ya vamos otra vez vámonos poquito, 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 poquito ahí está vámonos está caprichoso atrás está caprichoso el troque hay que consentirlo vámonos para arriba se acaba el carril nos tenemos que meter para acá y ahora sí empieza ya la carretera venga vamos a ver si podemos rebasar estos amigos a ver si no van tan lentos y por aquí ya más adelante vamos a encontrar un de que se incrementa la velocidad aquí miren ya aumenta el límite de velocidad hasta 113 kilómetros por hora wow nada más hasta 113 que llevamos acá llevamos una van azul y un trailer ok lo bueno de la noche es que casi no hay tráfico tren, 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 tren maldito, maldito, tren, maldito, tren híjole voy a tener que salir para acá para no chocar con este amigo ahí ay, 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 ay como que los frenos te funcionan menos cuando pasa el tren no sé no, aquí lo tengo que despegar con LL low, low, low ya pasó el tren y ahora estamos aquí con este amigo de este lado ya que se suba ahí está ya se subió vámonos ahora sí vámonos déjame pasar a ver ahora sí que me dejen pasar de este lado no voy a dejar que se pase esa camioneta no me voy a dejar pasar uy, uy, uy déjame pasar o sea aquí no quiero rebasar en serio ya, déjame pasar tú déjame pasar atrás de este, atrás de este vámonos, vámonos no, atrás del otro atrás del otro ya, déjame pasar ya no sean ganchos ya, ok, gracias ya no me dejan pasar o sea no, ahí no, no ahí no me no me sería adecuado empezar a rebasar porque voy apenas voy ganando velocidad aquí fácil me van a dejar o sea aquí no aquí ni para qué me iba en aquel carril primero me tenía que meter al de la derecha para acá porque en aquel carril no iba a desarrollar toda la velocidad me iban a dejar entonces iba en en el carril contrario entonces no era adecuado ahora sí empiezo a ganar velocidad empezamos a subir las velocidades y ahora sí vénganse vénganse quién va a ser el primero que voy a rebasar 7 alta y vamos a ver cómo está el camino primero antes de empezar en rebasar lo mejor es que todos van bien pegaditos voy a tener que aventarme los todos de un jalón tranquilos 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 vamos a hacer el cambio a 8 baja saliendo de esta curva nos aventamos si no viene nada no se ve nada no, no, no mejor vamos a esperar vamos a esperar porque tengo que dar vuelta ya hacia la izquierda más adelante entonces no no es adecuado rebasar ahí vamos a pegar freno vamos a pegar un poco más de freno porque nosotros aquí nos vamos para la derecha para la izquierda más bien izquierda 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 ahí está la luz alta para que alcancen a ver y dónde es la vuelta dónde es la vuelta ya no veo ya no veo ya no veo es aquí es aquí la vuelta y vámonos para este lado y vamos a subirle le trepamos subirle velocidad venga 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 5 alta 5 6 baja y ahora ya nos queda un recorrido como de 4 horas pero este recorrido va a ser muy rápido porque esta es la zona de rectas este camino es mucha mucha recta y aquí sí le vamos a poder llegar a una velocidad un poco más alta aquí ya no inclusive tal parece que no hay tráfico nada más lleva un auto más adelante pero ese seguramente ya me va a dejar a ese ya no lo voy a alcanzar sí es probable que ya este trayecto sea completamente solo estamos también ya en la parte alta del mapa en una parte ya muy muy abandonada por así decirlo ya una parte donde casi no hay tráfico entonces es probable que ya encontremos vamos a bajarle porque no hay tráfico y ya viene acá un colega 8 baja vamos hasta la 8 alta y desarrollamos todas las velocidades a 114 kilómetros por hora no creí que fuera tan tan arriba ya en la velocidad 115 y vamos a 1500 revoluciones ahí trabajando bien tranquilo el motor 1500 bajamos la luz que ya viene otro amigo por acá subimos para ver completamente el panorama cómo se encuentra esta carretera esta carretera es pura recta ya como ya les había dicho es mucha recta mucha recta quizá dos que tres curvas y ya pero la mayoría es pura recta vean de bajada a ver hasta dónde llegamos en la velocidad esta curva qué onda le bajo velocidad o no le bajamos le bajamos o no nada es una curva muy abierta no no le bajamos madre mía madre mía muy abierta así ya la vi como que ya la empecé a ver como que un poco cerrada entonces no 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 vamos vamos llegando a nuestro destino vean ya nomás nos hace falta dos horas para llegar a nuestro destino nos estamos aventando ya más rápido aquí bajamos la luz no va a ser que le vayamos a sacar una radiografía y vamos a checar otra vez aquí las luz altas y vamos a llegar a una población ¿cómo andamos de diésel? de diésel andamos perfectamente bien vamos a bajar un poco nada más la velocidad para pasar por esta población vamos a despertarlos mejor puro freno de motor freno de motor ahí va Walmart y ya vámonos pasamos esta pequeña población y ahora si nosotros continuamos para la última frontera para Jackpot para Jackpot de aquí hemos sacado algunos convoys ¿verdad? de aquí hemos hecho algunos convoys en American Truck Simulator partiendo desde esta parte del mapa lo único malo es que vean aquí hay como estas partes esas como protecciones laterales y no te puedes salir y de repente esas provocan problemas pero nosotros ya estamos con menos de una hora en cualquier momento se pone menos de una hora para llegar a nuestro destino una hora con tres una hora con dos una hora con uno una hora cincuenta y nueve minutos y llegamos a nuestro destino claro que sí demasiado cerca ahí estamos bájale claro que le hacemos cambio compadre como de que no ahí estamos y ya ya en la noche los que vienen de aquel lado te piden cambio de de luces porque tú traes las altas traes estas luces que sacan radiografía y no 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 ya te piden el cambio y otra curva más curva de alta velocidad nada de que preocuparse y si lo siento un poco cargado lo siento un poco con peso no tan no tan fácil vaya desarrolla toda la velocidad y por acá tenemos un cruce de vía creo es un cruce de vía sí verdad bajamos la luz y es cruce de vida o ya llegamos cruce de vía no ya llegamos más bien hemos llegado a nuestro destino ya jackpot la última frontera vuelta a la derecha vuelta a la derecha la siguiente vuelta hacia la izquierda no me fijé que empresa es en la que vamos a descargar a ver ahorita checamos vamos a dar vuelta hacia la izquierda por acá vuelta 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 aquí no viene nadie no vamos a aventárnoslo aquí rápido y continuamos con esto vamos para que lado ya hasta esta velocidad 48 que es el límite de velocidad vamos a 47 esta velocidad es buena y sirve que les muestro el troque por fuera casi no lo vimos en el recorrido llevamos una carga de texaco y aquí llevamos con el skin de flecoli fletera continental de líquidos es una que se especializa en mover líquidos como su nombre lo indica vamos a ver que si no se nos atraviese para que te nos metes tranquilo aquí nos quedamos aquí es donde tenemos que descargar nosotros vamos para la 5 baja vamos a dar vuelta aquí ok y aquí llegamos vamos a ver donde vamos a dejar nuestra carga un alto total para checar donde va a ser nuestra maniobra y tenemos 3 opciones vamos a poner esta que siempre me gusta poner esta ah esta es la que está un poco difícil vamos a ver si es cierto a ver que no se nos apague ahí está aquí siempre se me está apagando en la primera pero no ya vamos a poner más práctica donde diablos va a ser donde lo vamos a dejar a ver tenemos espacio para acá para irnos para aquel lado y de allá nos venimos para acá de reversa igual y si eh ahhh si pero la voy a hacer un poquito más abierta va la voy a hacer un poco más abierta me voy a ir para acá y después nos vamos a ir de reversa mejor porque ahí lo tenemos que poner miren ahí tenemos que poner el trailer entonces nos vamos a ir para acá que tal Hugo ya le di un trancazo atrás a ver espérenme un pequeño recargón vaya no permítenme vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás ok ahora si vamos a darle para adelante y nos giramos ahhh se me apagó ya ok vamos demasiado pesados vamos a ponerle mejor LL low low ok vamos para acá ahora y ahora si vamos a abrirnos porque esta cosa es muy larga este remolque que traemos es un poco largo no ya no pasamos vamos para atrás vamos para atrás para atrás poquito y pasamos otro poquito para atrás poquito poquito ya vámonos pero vamos a despegarlo en low low porque siempre se me está apagando vámonos una más y venga ájale le di un llegue de este lado no puede ser no puede ser ¿por qué? ¿por qué? vamos vamos para acá ahora si nos vamos a meter para este lado ya ahí estamos ya ya freno 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 ahora vamos a checar hacia donde va a ser va a ser hacia atrás pero tenemos que moverlo todo para el otro lado a ver tenemos que meterlo hacia allá o sea aquí va a ser una maniobra un poco lenta porque si vamos a requerir un poco de concentración porque aparte para complicarla o sea no la podemos entrar así completamente derecho para complicarla nos dejaron un remolque ahí estorbando vean ese remolquito que está ahí estorbando entonces debemos de meterlo con mucho cuidado no tan inclinado porque tampoco vamos a tener espacio para hacer la corrección así como nosotros querramos entonces aquí vamos bien vamos bien ya vamos a ir corrigiendo vamos a ir corrigiendo y aquí ya vamos a meternos también con el tractor pero vean aquí no me puedo meter tampoco con el tractor tanto porque voy a tener esta cosa para que me va a impedir corregir venga 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 que nos haya salido ajale nos faltó pegarnos un poquito más pero ya nos dicen ya nos le están dando por buena pero vamos para adelante primero mejor ya nos le están dando por buena de haber dicho no este batalló muchísimo para dejarla aquí ya se la vamos a dejar que lo haga pues vamos a dejarla ya ahí ya se puso en verde aquí ya podemos descargarlo y ah pues si casi estamos de este lado miren ya aquí es donde tenemos que descargarlo y nos dejaron ese pequeño remolque que está ahí para que nos estorbe un poco y tengamos que meter el trailer al primero hacia atrás y que no nos permita hacer las correcciones a veces con el tractor pero pues bueno ya hemos llegado vamos a descargar y a ver que tal nos va con esto yo espero que sea excelente porque de hecho no chocamos así de simple no hemos chocado pues ya excelente y ya terminamos nuestro viaje con este skin de Flecoli pues bueno amigos esto fue todo adiós vamos a descargar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!